Tenemos el equipo de Santa Rosa Lo que es este Equipándose ya Tenemos el equipo Un equipo pues que entre unos momentos Va a dar inicio el partido Ya tenemos estos jugadores Imponiendo lo que toca hacer su uniforme Tenemos el equipo de Santa Rosa Ahí tenemos el guardameta Como podemos ver Ahí los tenemos ya Equipándose Más acá tenemos Acá tenemos El equipo del aspirante El cual ya pues está ya preparándose Para entrar lo que es al terreno de juego Un partido pues que entre unos momentos Va a dar inicio Tenemos este jugador ya En calentamiento Estos jugadores pues El aspirante Expirante Y los tenemos ya Lo que toca hacer Este En calentamiento Ya para entrar lo que es al terreno de juego En calentamiento Ya para entrar lo que es al terreno de juego Está bien Esa pelota Esa es la pelota Y donde la persona Esa es la pelota Y donde la gente Esa es la pelota Y donde la persona Esa es la pelota Chicas al esperante esperante un equipo pues que entre unos momentos va a dar inicio acá en Santa Rosa ahí tenemos estos jugadores del equipo aspirante ahí tenemos el señor árbitro señor quien va a dirigirse a lo que toca hacer este partido aspirante con Santa Rosa aquí tenemos este señor árbitro bueno los tenemos en calentamiento allá pues allá pues hay que hacer casi no 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 Yo le estaba diciendo a Chelgui, a ver si va a haber jales. Pero el próximo mañana va a haber vuelo. Ah, va, está bueno. Si, si. A ver para qué hora está la máquina. En la mañana. Ah, está bueno. Entonces, contamos. Este... No... Eh... Vos dame la... Después que yo llegué de aquí a allá a su hermano. Ah, va, está bueno entonces. Para que nos pongamos de acuerdo más o menos cuánto. Ah, va. ¿Ya está entonces? Sí, lo sé. Pues no hombre. Esta mañana le hablamos. Mañana vamos a hacer un montón de pequeños. Un montón de pequeños. Están bastantes. Está chiquitos. Ajá. Ojo, el único grande es el que está ahí en el palo. Ah, pues no hombre. De ahí los otros son pequeños. Tal vez de unos veinticinco o muchos. Ajá. Sí. Pues no hombre. Vamos a ir, entonces hay... Ahí le habla aquello entonces. Sí, hombre. Y... Yo le voy a decir cuánto más o menos. Ajá. Porque yo... Quiero ver... Yo creo que sí... Unos cuatro de allí. Pero para más seguridad va... En la tarde les voy a hablar cuánto más o menos. ¿Va? ¿Está bueno entonces? ¿Ya está entonces? Sí, va después. Va. Tenemos ya el equipo aspirante ya entregando lo que toca hacer sus respectivos carnet al Señor Árbitro. Aquí tenemos un equipo pues que viene decidido a todo dice. Acá en la cancha Santa Rosa pues. Santa Rosa es un equipo pues que dispuesto a no perder también pues. Esto se va a ver en lo que toca hacer entre unos minutos. Vamos a ver si hay goles. Vamos a ver si hay goles. Oh, no, no. Vamos a ver si hay goles. Vamos a ver si hay goles. ¡Suscríbete! 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 Ahí tenemos el cuadro del aspirante Tenemos el guardameta ¡Suscríbete! 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 Ahí tenemos ya este Jairo dando sus indicaciones a estos jugadores ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues ahí tenemos a Jairo Dando sus indicaciones a los jugadores Más acá tenemos el equipo de Santa Rosa Entregando sus papeletas al señor árbitro Tenemos estos jugadores Como podemos ver Y traten de bajar el ratón Y la gente está en el momento Y ya está en el momento Y ya está en el momento Gracias. 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 Tenemos el equipo de Santa Rosa en calentamiento. Ahí tenemos el cuadro del aspirante. Gracias. 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 Gracias.